Hola chicos, como os adelantaba esta mañana por redes sociales me acaba de llegar la Testavoz y no tengo claro pero creo que hoy igual también me viene la de Gustavoz por los correos que he recibido bueno, simplemente acabo de abrir la caja como siempre y estamos con la Testavoz de Enero vale, a ver, bueno el Flyer como siempre con los Pukki cargadita bien y ocupa mucho vale, venían los productos que se podían elegir si todavía no habéis pedido vuestra Testavoz recordaros que la podéis pedir por solo 8.99 la primera caja con mi enlace amigo, vale y si queréis ver los productos que vienen para pedir el mes de Enero colgué ya el vídeo de como hacía el pedido, lo tenéis en el último post con el unboxing de Diciembre y también aquí en el canal hay un vídeo concreto de como lo que podíais pedir pero vamos, que lo veis aquí perfectamente en el Flyer las cápsulas de Central Lechera Asturiana que son las que yo pedí, mirad, están aquí vale, precio pues bueno, las cápsulas, solo las cápsulas se pide uno de los productos seleccionables, vale las cápsulas, vaya, estaba enfocando 11.40 las tres cápsulas, que os acabo de decir la caja por solo 8.99 con mi enlace, sin permanencia las cápsulas 11.40 ya valen más que eso el resto de la caja, gratis vale también podéis pedir lo de Gotos, que es un fijador para luxo cero luego la loción corporal en spray de aguacate esta la tengo, ya os dije, todavía no la había probado y sigo sin probarla, hasta que no acabe los demás productos no empiece cosas nuevas no sé si tengo una o dos, me han llegado ya otras veces y luego el mini fresh que es para dar olor a la ropa y absorber la humedad vale decir que normalmente la caja de enero la conocen como la Testavoz All Start pero no veo que lo hayan puesto aquí este año que suele contener diréis que son productos que ya habéis visto otras veces pues es que en la de enero lo que hacen es meter todos los productos que más hemos pedido las personas que estamos suscritas a la caja entonces los productos, tanto los seleccionables como los sorpresa la mayoría seguramente les habéis visto antes vale de hecho la mayoría les tengo bueno por ejemplo la de Central Leche de Asturias no la he visto otras veces pero yo no la había pedido pues bueno en esta ocasión es eso lo que yo he pedido y como veis las tenemos aquí recordad que es para si no habéis pedido la caja y la vais a pedir recordad que esto es para cápsulas dolce gusto no os pase como me pasó una vez con los de Fortaleza que lo pedí y era para Nespresso vale esto es de leche semidesnatada para las cápsulas esta es de café con leche sin lactosa uy que bien para mi niña y esta es de café con leche normal uy pues esta marca todavía no la he probado la he visto mucho me han hablado muy bien de ella pero todavía no la he probado no sabía ni siquiera fijaros que hay capsulas simplemente para la leche vale genial chips ahoy la marca ah pero son brownies de chocolate intenso ese tampoco lo he probado pero vaya pintaza que tiene eh donde está el precio aquí arriba 1,99 vale cuanto viene vienen 6 unidades 150 gramos vale tiene una pintaza tremenda espaguetis de north de carbonara bueno esto no lo comemos habitualmente pero si que es verdad que para días de estos que llegas y dices ay ahora que hago corriendo para comer pues bueno dos raciones suele estar bueno north eh me da rabia porque cuando paso de un lado a otro a veces no me enfoca bueno el precio son 2,43 euros la unidad bueno ya puede estar bueno me parece carito a ver ingredientes ingredientes voy a lo mismo de siempre eh grasa de palma punto negativo para vosotros no se si lo veis ahí me iba directa a fijarme porque los caldos que me han llegado de north ya sabéis caldo de pollo de pescado cocido no tienen grasa de palma venían con aceite de oliva virgen extra pues esto viene con grasa de palma fallito vale uy esta no se si la tengo crema de north de calabacín tremendo para días de estos que vienes no tienes la comida hecha comida sana calabacín tengo otro de calabaza abajo me ha gustado mucho me imagino que lo habréis visto por redes sociales vale la pasta hemos dicho que valía 2,43 y el caldo 2,99 ah mirad aquí está pone un 89 lo del brick de caldo de pescado este es el que decía que tanto el de pollo como el de cocido mira lo tengo aquí caldo de pescado el otro que recibí venía a ver que cuando se pone con que no quiere enfocar pues no quiere enfocar y ya está aceite de oliva virgen extra ahora lo veis ahí verdad muy bien esto es lo que os decía ah pues mira traen muchos productos de north genial genial falla la grasa de palma en el de carbonara pero bueno a ver ladrón de manzanas está muy bueno ahí no hay más que decir está muy bueno en el rim estas son monodosis habréis visto que lo anuncian porque es para proteger el sistema inmunológico en apoyo también a los niños con cáncer y claro la gente cuando lo ve se piensa que es para el cáncer pero no es solo para el cáncer o sea es para pues eso que cuando estamos en temporada de carrito por ejemplo mi niño hace poco se cogió un catarro y hay que le daba una cada día el sabor no debe ser muy allá pero que también mi hijo es muy asquerosito entonces pues bueno le costaba tomárselo pero bueno tengo este ya le he recibido y este también esta caja este caja también vale lo suyo a ver 11,60 sonaba que esto precisamente barato no era mira solo entre esto y esto tenemos 11,11 22,23 euros ya os he dicho ¿verdad? que 8,99 la primera caja vale los de arándanos están tremendos y la otra vez de que me llegó de naranja a mi los de naranja me chiflaban y a los niños les gustan más los de arándanos son como como los conguitos solo que por dentro tiene la fruta muy buenos ah mira están aquí tremendos me llegaron en navidad los de naranja a mi me chifla porque el toque ese así como un poquito amargo dulce de la naranja pero a los niños fija ese contraste les gustó menos y les gustaban más los de arándanos pero muy buenos de resoderante rolón gofres vale oye ah mira oye pues esta caja está genial las cápsulas de holmes ya les he recibido otra vez los tres estoy con el de menta mi niña se llevó el de el de frutas del bosque o el de sandía el de watermelon no me acuerdo una de las dos se llevó la niña vamos que nos ha gustado ah mira mercy handling vale 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 limpiador en gel esto te lo llevas en el bolso no sé dónde están enfocando esto te lo llevas en el en el bolsito para lavarte las manos hay de todos los aromas está muy bien tengo por ahí otro en morado que me llegó hace tiempo vale y esto voy a separar la caja porque aquí no cabemos en este vale esta la tengo empezada abajo es súper 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 gorda es una pasada o sea súper resistente para recoger cualquier cosa a mí me encanta incluso cuando voy a los niños que vamos a las extraescolares les hago el bocata lo envuelvo aquí así ya tienen la servilleta y vamos sabéis cuando hacéis bocadillo de tortilla que se sale toda la tortilla empapa el rollo de cocina y es un asco pues esto no lo empapa lo absorbe todo perfecto bueno la verdad es que yo creo que está ah ah mira se me esconden las cosas y aquí de tantas que hay este mes vale os hago un enfoque general ahora en un pispas os digo los precios vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En mi caso el producto seleccionable que he pedido yo son los 3 paquetes de casulas de la Asturiana, 11,40. Luego de Goz 2, 5,25. El spray de hidratante de edad valía 5,99. Y el mini-fresh para absorber la humedad 5,95. Entonces en mi caso sería 11,40. Recuerda, es para dulce gusto, no para un espresso. Son las grandes de plástico, no las pequeñas de metal. Pero los productos sorpresa, que tu caja puede contener. Alguna vez me ha pasado que alguno no he venido, supongo que no quedaba, pero esta vez creo que está todo. Vale, el caldo Nord, 2,99. Los chips Ahoy, los brownies, 1,99. Tiene una pinta tremenda, me imagino que estarán igual de buenos. Pasta de salsa carbonara, 2,43. Seguramente esté buenísimo. Fallo, he visto grasa de palma. Ladrón de manzanas, últimamente me ha llegado mucho. Me encanta, está buenísimo. Nord, caldo casero de pollo. A su punto, este de Nord, grasa de palma. El caldo casero de pollo, aceite de oliva virgen extra. Vale, 1,89. Tanto el de pollo, el de cocido y este es el de pescado. No sé lo que os he dicho, este es el de pescado. Pero vamos, son los tres igual de oliva virgen extra. Los Holtz, les he recibido, están muy buenos. 1 euro la unidad, 3 euros. El desodorante en Rolón, 2,43. El edad, vale, de este os he hablado, 11,60. Está bastante bien para reforzar las defensas, ¿vale? Para los peques y, bueno, y no tan peques. Qué bubadas. La casa, dame el de naranja. Mis hijos, el de arándanos. 1 euro la unidad, pues 2 euros. Regina, el papel de hogar, 2,50 euros la unidad. Es súper resistente. Y lo de las manos, Mercy Hanley. Mira, estos geles están concebidos para que los utilices en cualquier ocasión, en cualquier parte. Entre sus componentes nos encontramos con unas perlas emolientes que parecen purpurina, como las lágrimas de unicornio, que dejan las manos muy suaves. Bueno, a mí me han venido, ahora lo tengo allá atrás, ahora miro el color, creo que es el amarillo y tenía en casa otro azul. Ha gustado mucho, lo vi en redes sociales cuando salió, hacía bastante tiempo y ha gustado mucho. Y lo de Regina, tengo otro abierto ahí que me llegó otro mes porque lo he pedido porque es muy bueno. Ahora os enseño el grosor, es una pasada. Bueno, entonces, mi producto seleccionado, 11,40, es producto sorpresa, 35, a ojo, 45, 46,44. 46,50 euros esta caja. Casi 50 euros valen los productos de la caja. ¿Qué os dije en redes sociales a principio de mes? La testa voz de enero suele ser la All Star, los mejores productos que siempre han pedido los suscriptores. De los que pedimos siempre porque más nos gustan, les meten siempre en la caja de enero. Todavía estáis a tiempo de pedirla hasta final de mes. Febrero y marzo también suelen ser muy buenas, pero por ahora aprovechad que vale 46 eurazos esta caja. Con mi enlace hermido, amigo, os sale por 8,99. Vale, y una cosa, bueno, me desplazo, aunque ande por aquí moviéndome. Mira, la de Regina que yo tenía abierto, a ver si pillo. Que le he abierto hace poco además. Es que no sé si se aprecia. Es un grosor tremendo, ¿vale? Pero tremendo, es ese mismo, pero que tenía yo uno abierto, ¿vale? Y ahora me ha llegado este, que era amarillo, ¿veis? Y yo tenía en casa el azul. Están muy bien y gustan mucho. Vamos. ¿Qué os parece la caja? ¿La habéis pedido ya? Si no la habéis pedido, por favor, id al enlace, que merece mucho la pena. Donde pone mi enlace amigo, picáis y directamente la primera caja os sale por 8,99. No hay permanencia. Si al mes siguiente no queréis, con daros de baja listo, nadie os pide explicaciones. Besitos, amores. Les he enseñado este, que es el que yo he pedido, pero si queréis ver también, por ejemplo, esta es la opción de la loción corporal en spray. Es una hidrata de corporal en spray, sin grasa y es de aguacate, ¿vale? Me ha llegado ya un par de veces, por eso ya os digo que le he pedido 3 veces, porque me gusta mucho. Por eso esta vez no lo pedí. Para que os hagáis una idea de cómo es. A ver si quiero enfocar bien. ¿Veis? Es body loción en spray. El formato, recuerda, al de un desodorante, pero el tamaño es de hecho como los desodorantes en spray. ¿Lo veis, no? Pues este sería, si le queréis pedir, ¿qué valía? 5,99. Ya que le tenía, digo, así os la enseño. Y el otro, que ya os lo he enseñado, son los de manos. Y aquí en la foto, me acabo de dar cuenta que el de la foto que viene rosa, como hay mucha variedad, a mí esta vez me ha venido el amarillo, otras veces el azul, bueno, para que veáis cómo son.